Pues ahí en la cocina, café, la uva, tiene la fuerza color café, la uva. Basura, pedazos de madera y cartón es lo que rodea a Alicia, una persona mayor que habita un cuarto en condiciones insalubres, alejada del mundo real, solo con la compañía de sus pensamientos y unas cajas vacías que mueve constantemente como si fueran un juguete. Duerme sobre un colchón viejo y su piel arrugada por los años está marcada la suciedad, una suciedad que se deja ver por una pequeña ventana por donde ella se acerca a platicar. ¿Tiene calor? Eh, poquita, muy poquita. ¿Y la comida quién se la da? Ah, pues aquí pido a la cocina, los doctores, hago campaña, hago análisis. ¿Tiene hincos usted? No. ¿Tiene muchos años que vive aquí? Eh, tengo, pues, unos 20 años, 15, oye, 14, oye, 14, oye, 14, oye, 48, hice yo la casa. Desde hace varios años, Alicia está a cargo de su sobrino, pero él argumenta que está enfermo y no puede darle una mejor vida, aunque ello no es impedimento de tenerla, por lo menos, en un lugar habitable y limpio. Pero ella ensucia, pues, la limpiamos y ella ensucia, está más de poco, no tengo sentido una limpieza y nada de eso. Estoy enfermo de diabetes, yo pongo en el movimiento, también, no tengo trabajo ahorita. Quienes sienten caridad por Alicia se acercan para ofrecerle un plato de comida. Pues sí, nos así le ayudamos aquí, Lidia también, a veces que le dan, le da su plato de comida. ¿Y usted todos los días le lleva comida? No, 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 no. ¿Y ella pide comida cuando tiene hambre o...? Sí, sí, pues se le lleva gritando que tiene hambre. ¿Y ya por la ventana le pasan el plato? Sí, por la ventana le pasan el plato, sí. ¿Y cuando se enferma, no, no? Pues nadie podemos entrar. Una persona que rebasa los 70 años de edad, que requiere la ayuda de la comunidad y de las autoridades sanitarias. Ella se ubica sobre la calle Cuernavaca, esquina Conventura, Getena, Colonia Valderrama. Cinti Limón, Noticias Telemax. Cinti Limón, Noticias Telemax